A ver, déjame ver Este equipo Propiedades ¡Ay, mis ojos! Tengo... ¡Ah! Está haciendo correcto, tengo 16 GB Y solamente de toda mi RAM instalada he utilizado Si tengo 16 y nada más me quedan 14 ¡Nada más he utilizado 2 de mi RAM! ¡Ándale! Estás haciendo lo correcto ¡Qué bendición! Cuatro kilos, ¿no? Lo va a dar menos 25 ¡Jejeje! A ver, vamos a darle a duelazo A ver si en duelo podemos hacer que... ¡Naru! ¡Naru! ¡Eh, eh! ¡Naru! Ya te vi que estás muriendo mi cable ¡Naruto Hokage! Pero normal porque si no nos va a tocar contra puros Ya saben No, mejor ahí no Mejor vamos a darle en clasificatoria Ahí está, ahora sí Puedes correr hasta Fortnite ¡Sí! De hecho tengo Fortnite Juanma y Dana Tengo el Fortnite y me corre súper bien Hasta en stream Imagínate Danielik nos ha conectado Daniela, ¿sabes qué susto? Estaba jugando y de repente de la nace Oye otro directo dentro del juego ¿A poco? ¿Cómo? ¿Cómo Edgar? O sea, ¿se te buggeó? ¿O qué onda? Ay, me siento bien linda con mi cabello Cortito No más, niñita tierna Mañana voy a salir con una blusa súper así Y no, y no, que no en sudadera No en sudadera Sacándome los angelicales en mi cuenta principal Me voy a recargar solo mil diamantes Me voy a vestir súper linda Y voy a ponerme la más chica La nueva más chica del Facebook Gaming Pero con pelo, claro Ay, ¿en dónde está? ¿Vamos a zona azul? ¿Jalan o qué? ¿Jalan, jalan o qué? ¿Podemos meternos en partidas seguidas O esperarnos, Cristian? Pues ahorita como ganen, Cristian Antes, o sea, mi cuenta principal es una sí, una no Una sí, una no Pero como ahorita ya es de noche Y es mi cuenta la... O sea, como que esta cuenta Como que he visto que a la gente no le interesa mucho jugar con mi cuenta Sigue jugando con esto, Dani ¿Quiero llegar yo primero a cinco estrellas? No te pases, Van ¿En serio, Juanito? Le bajo algunas cosas para mojar mejor Te mando un besote en la frente Bendiciones, gracias, Petito O igualmente ¡Muere! ¡Muere, morro! ¡Muere, morro! ¡Muere, morro! ¡Ay, no mames, me mató! ¡Pero ya no tiene viewers, Antonio! ¡Ya no tiene viewers! ¡Ya no tiene vistas ni nada! ¡De eso me he dado cuenta! ¿Qué me da suerte, Juanito? ¡Qué susto este! ¡Imagínate, Dios! Estás bien, Agustín jugando, pero Y de repente sonó un grito de la Daniela ¿Vas a quedarte así de qué? ¿Qué está pasando? ¿Vas a decir? ¿Vas a decir cómo es posible este suceso? ¡Ay, vas con tu gata! ¡Ay, no! ¡No, pues si quieres, yo no te invito a Destrook! ¡Sí, te dije Destrook! ¡Te dije Destrook! ¡Y qué, y qué, y qué, y qué, y qué, y qué! ¡Hola, Dani! ¡Sí, no manches! ¡No me necesitas como 50 computadoras! ¡Porque una... ¡Uy, no! ¡Ay, Dani! ¡Me quedan unos minutos como tu gatito piel que soy! ¡Ay, qué lindo, Beto! ¡Vaya simp, Antonio! ¡Esa chichona no te va a hacer caso! ¡No te va a hacer caso, Antonio Martínez! ¡No te va a hacer caso! ¡No te va a hacer caso! ¡No te va a hacer caso, Antonio Martínez! ¡No te va a hacer caso, Antonio Martínez! ¡No te va a hacer caso! 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 ¡No te va a hacer caso!